Voy a jugar Mundial de Clubes con Boca, pero tenemos un temita. En los últimos cuatro que jugué, o mejor dicho, en los únicos cuatro que jugué, me quedé afuera en pase de grupos. Le pregunto a la gente del chat. Yo voy a jugar, yo doy la cara. Ahora, ¿puedo bajar la categoría? ¿Puedo ponerme una categoría un poquito más accesible a lo que es mi nivel? Yo sé que soy un cabón haciendo eso, pero amigo, no puedo, es muy difícil. Ustedes se divierten porque pierdo dos partidos, pero a mí no me divierte, yo te juro que la paso mal. O sea, yo voy a dormir re enojado después, boludo. Para mí no es una joda representar a Boca en un juego. Capaz lo es para ustedes, bueno, para mí no lo es, amigo, ¿qué quieren que le digan? Nuevo Mundial de Clubes, The Bull contra Al Nacer. Gano acá, empato los dos y clasifico. Ahora, tengo que ganar un partido, boludo. Un partido, tengo que ganar. Vamos a la voz. Me lo entienden, por favor, por favor. Es esta, eh. Ahora, militares, caldado. La pilota la va rechazando. Está muy enojado con todas las decisiones arbitrales. Balón que quería. Uy, qué bien lo llevo. No, señores. Está militares, se va, se va, se va. Dentro va el centro, va. ¿Qué está ahí? ¿Esto no está ahí? ¡Joder de puta! ¡Joder de puta! ¡Joder de puta! ¡Joder de puta! Y pone el 1-0. La esperanza. Lo que acaba de hacer fue maravillosa. Como Pocas. ¡Magnífica! Tenía toda la defensa encima y pudo sacar el remate. ¡Qué bien controló la pelota! ¡Gol! ¡Vamos, Boca, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La cucha es mal! ¡La bestia! ¡Tomá, Ronaldo! ¡Tomá, youtuber! ¡Tomá! ¡Metió el gol clave del empate! ¡Esa definición fue extraordinaria! ¡De gran calidad! Es muy difícil recibir una pelota desde atrás en velocidad. Pero se las ingenió bien para controlarla. Acomodarse y ponerla donde quiso. ¡Un muy buen gol! ¡Se reanula el encuentro con el pato con el marcador! ¡Estaban tornidos! ¡Ah, no me picas! ¿No me picas? ¿Quién es eso? ¿Sí les apora? ¡Les espataron! ¡No, no se puede mover el caballo, amigo! ¡Dale! ¡Me mataron! ¡Revienta el balón! ¡Así tocando esa pelota! ¡No fue falta! ¡Será tiro libre! ¡Se paró como para darle tres dedos! ¡Veremos! ¡Fantama! 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 ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Viene! ¡Ah, bueno! ¡Qué barba! ¡Gol! ¡Un abrazo magnífico, señores! ¡Fue extraordinario lo que hizo! Ha sido una combinación brillante de los delanteros para convertir el gol. La clase que tiene este hombre es impresionante. ¡Con la orden del juez! ¡El segundo tiempo en marcha! ¡El segundo tiempo en marcha! ¡Vamos! ¡Vamos, vistia! ¡Carajo! ¡Vamos! ¡Dos a dos! Vamos, vamos Nah, mira el pase que le mete a Brozovic a Cristiano Anda a cagar, boludo Vamos Ojo Ay, no, 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 no Dale Pilota, dale Si estás en offside te saco la mierda Me tiene podido en offside, me entiendes Tienes en la cabeza que vivís en offside Que sos tarado, boludo Toma la cuncha, toma de 83 minutos Plotel Falta, falta Por favor, Cavani Por favor Hay tiro libre Que sabe una cosa Si me llegan a pegar bien Hay chance de gol Por arriba Señoras y señores, casi Así estaba sacando la pelota Buena pelota Jugamos a la homonera pero de visitante Le prestamos la cancha al Bayern Señores Estamos esperando la salida de los protagonistas Y preparándonos para vivir Otra hermosa jornada de fútbol Hay un clima bárbaro en todo el estadio Y les digo la verdad Yo quiero que esto ya comience Soy Mariano Clos ¿Cómo les va? Es un placer compartir esta transmisión con mi amigo Bien 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 Ya boca Buen cierre Aquí están Abri Zanet Musiala Con el cuerpo choca limpito Ad víncula Miren fiel Haciendo la pausa ¡Juegue, Cava! ¡Juegue! Por favor, Cavani ¡No! ¡Otro, otro, 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 otro! ¡Otro, otro, 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 otro! ¡No! ¡Se lo dio! ¡Falta! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Sapostazo! ¿Cómo necesitaban ese gol? Allí va el centro, va... ¡Abre! ¡Otra vez! ¡Ahí está! ¡Qué la pincha! ¡No, pero hermano! ¡Nuestra! ¡Por favor, dejámela! ¡Es un tiro de...! ¡Se ha terminado el primer tiempo! ¿Por qué no puedo ganar ni un partido, boludo? ¿Cuánto fue...? ¿Alguna vez ganó un partido en este juego? No sale nada en la vida, amigo, no es en el juego nomás En la vida en sí no puede salir nada, amigo Está realizando un gran juego de equipo Aquí vemos algo esencial Y a la vez olvidado en el fútbol En el pase corto... ¡Aquí está en Abre! ¡Melo pate! ¡Abriento juego! ¡Offside! ¡Sí, estuvo muy bien pensado! ¡Ojo cuando está jugada! ¡La tengo preparada, eh! ¡Ojo! ¡No! ¡La marca! ¡El quite! ¡Sinon! ¡Está buena, eh! ¡Me picó! ¡Está habilitado! ¡Está habilitado! ¡No! ¡Móstrámela! 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 ¡Levantando la bandera y sanciona el fuera de juego! Si esperaba un segundo más Se iba solo La marca en el camino Allí Paul Fernández Está brindando un gran espectáculo con esos toques Es el fútbol en su estado puro A disfrutarlo ¡Gooooooool! ¡Eh! ¡Gooooooool! ¡Y vuelven a pasar al frente! ¡Es un partido de locos este! Parece que este gol los despertó Los próximos minutos se pueden poner muy interesantes ¡Qué partido! ¡Qué partido! Muy buen disparo ¡Excelente definición! Tranquilos, tranquilos, tranquilos ¡Que vengan ellos! ¡Que vengan ellos! Tranquilos ¡Bien! ¡Bien! ¡Cuatro! ¡Humice, Boca, humice! ¡Chao! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vamos! Última fecha contra Flamengo. Si empato, clasifico. Y si gano, probablemente clasifique como primero. Y River... ya se quedó afuera. ¡Vamos, eh! ¡A confiar! ¡A confiar! ¡Señoras y señores, el partido marcha! ¡Qué gran partido estamos viendo! ¡Cuántos pases van! ¡Milina que va! Está brindando un gran espectáculo con esos toques. Es el fútbol en su estado puro. ¡A disfrutarlo! Plastan de llevarla hasta el arco. ¡Ay, penal, 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 penal! ¡Penal, penal, penal que comete! ¡Penal, penal, penal, señores! ¡Penal! ¡Claro que sí, penal! ¡Penal! ¡Se lo cantaron de afuera porque tardó! ¡Tarjeta amarilla! ¡Atención, señores! ¡Y ahí está! ¡Es gol, es gol! Es algo que nadie esperaba, y menos en un encuentro de estas características. Pero la fortuna, sea buena o mala, siempre es un factor presente en el fútbol. ¡Y se abrió el partido nomás! ¡No, pero lo mataste! ¡Lo mataste, me lo entiendo! ¡Es que me dijo que aprieta la pena así, con los pelotudos! ¡Mira el centro de mierda cómo va a ser tirada! ¡Javani! ¡Gorazo! ¡El Cava! ¡Confíen, confíen, confíen, confíen! ¡Se reinicia el encuentro para el partido igualado en tantas! ¡Caban dormidos! ¡Mientras seguían festejando su gol, les empataron! ¡Bien, bien, Zenón! ¡Está invitado, Cavani! ¡Mira el segundo espalos y todo! ¡Sí! ¡Qué bien el Cava, por favor! ¡Bien! ¡Encontraooooooool! ¡Gooooool! Señoras y señores Ay, 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 que desazón debe tener el técnico Uno puede esperar que le hagan un gol Pero no de esta forma Con el empate clasifico igual, eh Pero me da bronca el gol que se hizo Medellos, boludo La idea era buenísima La paciencia es un factor clave A la hora de evitar el poder de juego La cucha de tu madre, Lima No, 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 no Es que no puedo hacer nada con Lima Que le voy a hacer mal, boludo Salí, 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 salí Chíplenlo, por favor, chíplenlo, chíplenlo ¿Está habilitado? No, 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 no ¡Vamos! Estás en Opshime y te saco Me tenés las pelotas llenas de Opshime, me entiendes No, 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 me cansaste, chabón No, chabón, me cansaste No, 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 me cansaste No, 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 no del partido. ¡Vamos! ¡Estamos en octavo de final del Mundial de Clubes! Boca 5 puntos. Flamengo 4 puntos. Alnazar 4 puntos. Bayern 3 puntos. Los dos sudamericanos adentro. No, me chocó con los en Liverpool. No, no puedo creer. ¿Para cómo ronda 1? ¿Cómo es esto? A ver, para calendario. Claro, es Liverpool. Si paso, paso. Si no, no. Pará. Sistema. Opciones generales. Estoy jugando en leyenda. Voy a poner un poco más porque duran muy poco los minutos. Pongo 10 minutos. Piensa que es un partido solo. Se define todo acá. Voy a salir con línea de 5, le aviso. ¡Vamos, eh! Octavo de final del Mundial de Clubes. Boca Liverpool. ¡Ole! ¡Toma! ¡La raconcha de tu madre! ¡Toma! 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 El árbitro marca al final. Señoras y señores. Está brindando un gran espectáculo con esos toques. Es el fútbol en su estado puro. A disfrutarlo. ¿Estuvieron ahí? Bueno, este es el sello del tiro. Así sale con Robertson. ¿Salá? Está muy tranquilo con la pelota. ¡No! ¡No! ¡Otra bola y cuncha! ¡No! ¡No se nos estábamos a cagar, boludo! ¡La raconcha de su madre! ¡No puede ser esto, amigo Dal! ¡Dejate de joder! Uno puede esperar que le hagan un gol, pero no de esta forma. La sensación que debe tener el entrenador, dale de silo a la torre. ¡Fuerte de todo! ¡Joderío! ¡Ya se entró el mundo! ¡Se anima por la banda! ¡Cuál se entró la... ¡Reinicio y pongo 10 minutos! Porque miren... ¡No están 10 minutos! ¡No se guardó! ¿Por qué me hago el elenco? ¡Para, aposta! ¿Juega de vuelta al partido o no? ¿Sí? ¿En serio? ¿Me dicen? Está a 5 minutos. No lo reinicio porque perdí. Lo reinicio porque la regla era que este sea 10 minutos. Y no fue 10 minutos. Que conste. A ver si está bien el reloj. Para. Vamos a ver si está bien el reloj. Paren. A ver cómo va el reloj. A ver. Claro, ahí va más lento, ¿no, chat? Ahora sí, chicos. Octavo de final contra el Liverpool. Ahora sí. Listo. Ahora sí. No, porque los octavos tienen que durar más. No puede durar lo mismo. ¡Juegue, Boca! ¡Juegue! 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 ¡Uuuh! Quería patear, boludo. Pero le quedó a Medel para patear, amigo. Está habilitado, caballos. No, para. Te os juro que patear, pero que se lo que no sabe. Está habilitado. Está habilitado. ¡No! ¡Soy un pelotudo! Sí, una pregunta. El Liverpool. ¿Va a pasar mitad de cancha? ¡No puede ser, boludo! ¿Ustedes vieron cómo me pasó a Soboslay, amigo? ¡Se traspasó, boludo! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá ahí! ¡Mirá ahí, acá! ¡Se traspasa! ¡Internamente se la saqué con Medina y se traspasó! ¿Cómo acaba de pasar mitad de cancha? Una demostración de carácter, de determinación. Este equipo está fuerte en lo anímico. Y eso lo posiciona como un claro favorito. Bueno, está bien. Esta era mi prueba para ver si andaba bien el reloj. Chicos, lo reinicio por última vez. Quería ver si andaba bien el reloj. Ahora que sabemos que anda bien. Lo reinicio de cero sabiendo que va a andar bien. Quería ver si el reloj estaba a 10 minutos. Último. ¡Pero pará, boludo! ¡Pero pará! ADN Chiquitapia. ¿Pero qué? ¿Por qué Chiquitapia? ¡Ah, pero boludo! Si hago un gol, lo empato, Bankan. Tengo que descontar cuanto antes. Si hago el 2-1, con la mística se lo empato. El tema es hacer el 2-1, mira. El tía Hansen está a bordo. A ver si se asustan un poco. Bien, está a bordo. No. Cubra todo. Vale. Ojo con esta, eh. Ojo con esta, eh. Sí, Paul Fernández. Ahí va Díaz. ¡Uy, qué bien lo vio de memoria, señores! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Córner, me están cagando! ¡Metió bien el cabezazo! Pero era difícil desde ahí. Quizás tenía otras opciones. Aunque en esos momentos hay que tener la cabeza bien fría. Segundo palo, ojo, eh. ¡A lo tiene! ¡Oh! ¡Gol! Mira, Erwin Pavito, te dedicó este partido a ti para recordarte la grandeza del Barca. Para, denme una más. Denme un intento más. Porque esa era para probar el tiempo. Era para ver si andaba el tiempo bien. Ya, ya chequeamos que anda bien. Ok. Entonces, vuelvo a jugar acá. Pero ahora me di cuenta de algo. ¿Qué tal si los partidos mano a mano, partidos octavos, en vez de durar cuatro minutos, como dura la gran mayoría, arrancan a durar? Por ejemplo. Siempre jugamos con cuatro. Este duró ocho. Ok. Un minuto. Partido relámpago. Partido relámpago. One mind. Para hacerlo rápido. Vamos, eh. Vamos. Vamos. Ah. Pendejo Putoque no aguanta ni un minuto. Como el que acabamos de ver. Fijó la vista en la pelota y le dio como venía. Timing, instinto y técnica. Todo en segundos. Gol, lazo. No sé qué calificativo poner, ¿no? Y el árbitro que... Señoras y señores, la orden del juez. El segundo tiempo en marcha. Boca Juniors contra Liverpool. Ah. Es como juega Liverpool, amigo. Pasó y va. ¿Dónde cae? Gol. 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 Aumentan de nuevo su ventaja el marcador. Esa definición fue extraordinaria. De gran calidad. Las pelotas de ahora son tan ligeras que es casi imposible saber hacia dónde van a salir despedidas. Flaco, la primera partida. La primera partida. Ha venido el balón. Señora, sus señores. Se quedó con las manos vacías. Los jugadores lo dieron todo Pero no fue suficiente Un día triste para sus hinchas Uno más, Davidito El último El último, el último, el último El último, chat Uno más y no juego más Voy a jugar otro de un minuto Pero para Voy a cambiar la formación No es de cago en iguales Pero piensa que yo tengo muchos jugadores defensivos Para qué tener tantos delanteros, boludo Perdón, cago Ah, sí, sí, tengo que tener un delantero Eh, boludo Vas a necesitar ofensivo Este chico de puta, boludo Y bien, amigos Llegamos a la primera ronda De la fase eliminatoria Vamos, eh Estos son encuentros a todo o nada Se acabaron las especulaciones El que hace bien las cosas sigue El que no Hasta la próxima Una vez más, junto a todos ustedes Este equipo maravilloso Diego La Torre y Mariano Tomá, Liverpool Tomá Es la última Marquémosla bien Terminalo, hijo de puta Y el árbitro que marca Al final del primer tiempo, señores Vamos, eh Será cuestión de esperar A que alguien rompa el cero Para tener un encuentro más abierto Agente caliente Que clase El partido sin goles Boca Juniors Contra Liverpool No, no puede ser Que se la lleva todo Ahí está Le pegó Vamos Se necesita precisión Y sobre todo Definición Allí Paul Fernández Ahí vino Que va Cavani Tienen que despertarse Y salir a atacar O en cualquier momento El árbitro Va a dar el final del partido Vamos Penales ¿O no? ¿Penales? No, pura roga Pero dejamos de hacerla jugada Hijo de puta Tengo la pelota todavía A defenderse bien, eh Es la última, eh Ah, no, no, no Terminó el partido Y esto se define Por penales No sea cosa Que lo elimine, eh Vamos, eh Gol Para el 1 o para el 1 Perdón Ese está chiquito, eh ¡Chiquito! Definitivamente fue una actuación De primer nivel Es un arquero Fantástico No, 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 Dios Te juro que me di cuenta enseguida Que se me fuera mierda No le van a cobrar un penal Cada cinco minutos Eso seguro Van a lamentar mucho Vamos Muchachos Muchachos Señores, señores y señores Asado de mierda Que me hiciste en tu casa Se quedó con las manos vacías Los jugadores lo dieron todo Pero no fue suficiente Un día triste para sus hinchas Y te juro que me hiciste en tu casa 乏 a la fee Te juro que me hiciste en tu casa Lo dieron todo No me hiciste en tu casa ¡Chiquito!